¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? ¿Qué es el grupo de traducción y difusión de contenidos franceses? Bueno, os leemos algunas de las comisiones. Serían la Comisión Feminista, Ecológica, las Personas sin Techo, Migración y Suburbios, Dibujo en Pie, la de Huelga General, la de Botón Blanco, la de Constitución, la de Democracia, la de Constitución y Ocupación, Francia-África, la de Violencia, la de Orquesta, otra de Libertad de Expresión, otra de Legal, otra de Logística, otra de Serenidad, otra de Internacional. Bueno, un montón. Hay un montón de comisiones en Francia. El problema es que hay muchísimas. Tenemos una compañera francesa que nos puede decir cuántas hay, pero hay como 120, una cosa así, comisiones. Es una locura. La gente tiene un montón de ganas de hablar y también han hecho muchísimas acciones. Bueno, nos vamos a enumerar algunas de las acciones que se han hecho durante este último mes en Francia. Y bueno, algunas de ellas son... No están en orden fonológico. Tenemos que volver a repasarlo, a completar y a poner en orden. Vale. Bueno, antes de todo hay que decir que hay que tener en cuenta que la gran parte de estas acciones, como surgen de manera espontánea, no están consensuadas en una asamblea. Vale. Entonces, Acción, de repente, decide que algo es una muy buena idea y vamos a hacerlo, ¿vale? Y algunas de ellas son la ocupación de una escuela vacía para realojar inmigrantes, una acción en un fast food sobre la condición laboral de los desempleados, el apoyo a la ocupación de 10 teatros en varias ciudades, el apoyo a personas, a artistas precarios, que son los intermitones de espectáculo. Es difícil de comprender el estatuto de intermitones en España, pero podemos decir que son artistas muy, muy precarios, que no trabajan siempre y por eso tienen muchos menos... O sea, ¿lo pudieras explicar tú? ¿Lo va a explicar Norma? A ver, hasta donde yo sé, lo que me he podido mover es tuve en Toulouse, hablando con algunos de ellos, ¿vale? Y los intermitentes precarios, lo que son, es una plataforma de artistas y todo el mundo del artisteo, pues todas las profesiones, que en Francia lo que tienen es una ley que se parecería a una especie de remi de artistas, ¿vale? Que cuando ellos trabajan, cotizan, cuando hacen un concierto, cotizan. Y dentro de la reforma de la ley laboral, les quieren quitar esta ayuda. Entonces, por eso han entrado a ocupar espacios, están en teatros, etc, etc. Pero este movimiento lleva mucho tiempo, es anterior a no y debo, ¿vale? Muchas gracias, Norma. También se han establecido contactos con empleados de servicios de transporte y hospitales. Se ha promocionado una huelga general, que se iba a intentar hacer el 17 de mayo, ahora, el martes. Se hizo una jornada temática sobre el trabajo en el que se habló de renta mínima. Luego después, ha habido jornadas de movilización con huelga, el día 28 de abril. La ocupación de la Escuela de Bellas Artes, que está ocupada actualmente, es un lugar precioso. El desarrollo de medios de comunicación propios y de redes sociales. Hay cuenta Periscope, hay una gaceta, como un periódico debut. Una wiki, donde podéis ver todas las ciudades que están participando, que son un montón, que os animo de verdad a que os metáis. Y podéis seguir el movimiento. También tienen una televisión, teletebú y una radio. El fin de semana pasado, algunos de nosotros estuvimos en el encuentro internacional, que se realizó en París, 7 y 8. Y, bueno, luego a lo mejor os podemos contar algún relato, no queremos monopolizar todo. Pero, bueno. También, está la Universidad Popular, que todos los días lleva temas a las plazas, para que todo el mundo pueda hablar de cosas. Personas que, como sin nombre, anónimas, pueden hablar de lo que quieren. Dicen, yo quiero hablar de esto. Y lo cuentan. Y ahí está. Y, bueno, luego, realmente no sé si sabéis que este martes pasado el gobierno ha aprobado finalmente la ley de trabajo francés. O sea, la ley de trabajo. Y es un problema, porque la ha aprobado adheriéndose al artículo 49.3. Es un artículo que permite al gobierno, sin el apoyo del Parlamento, aceptar una ley. Es decir, que lo que estaríamos viviendo es una especie de golpe de Estado. Y Noida Wood ha estado delante de la Asamblea Nacional durante varios días para promover una moción de censura ciudadana. Solo decir que han utilizado este momento para deslocalizar la Asamblea de la República una vez adelante de la Asamblea Nacional. Y que ya es un proceso que están pensando qué vamos a hacer al nivel de la permanencia en la plaza. Si van a ir girando en muchos lugares, volviendo a la República de vez en cuando, están hablando de esto en estos días. Y por esto, fuera la primera asamblea que se ha deslocalizado adelante de la Asamblea Nacional. Gracias. Bueno, luego pues ya voy resumiendo las acciones. Luego después nos podéis preguntar a cada uno de nosotros si os explicamos mejor. Bueno, y no sé si la habéis podido llegar a ver, pero hay una orquesta que es la Orquesta de Boo, que es emocionante escucharlo. Aquí tenemos a la Solfónica, que también es increíble. Pero ellos han hecho una cosa muy bonita que se llama Sinfonía del Nuevo Mundo. Y es espectacular poder escuchar en la plaza un montón de gente haciendo música clásica y que tiene esperanza para pensar que otro mundo es posible. Y bueno, hablemos un poquito también. Vamos a hablar ahora de la extensión. Sí, una acción de hoy es la ocupación de la Biblioteca Nacional de Francia para visibilizar la precariedad del trabajo de los empleados. Y me parece, pero no estoy seguro que también otra información sea desahuciado la de la Escuela de Bellas Artes. Pero no estoy seguro, habrá que confirmar. Os mantendremos informados a lo largo de este fin de semana, por favor, de esa... Otra acción que dice Norma, una acción en Toulouse, en la FNAC, de 200 personas que, bueno, no sé si han ocupado o han ido a la FNAC para manifestar. Bueno, ahora vamos a hablar de la extensión del movimiento, para que nos hagamos todos una idea, ¿vale? La extensión, las primeras ciudades fueron, obviamente, París, Toulouse, Lyon, Marsella, Nantes, Grenoble. Son las ciudades como más importantes de toda Francia. Pero actualmente, Louis de Bout está en 80 ciudades de Francia y está comenzando también a tener presencia en territorios rurales, ¿no? Que eso fue un poquito la tarea pendiente del 15M, pero que vamos a seguir haciendo, ¿no? Y también hay otra cosa muy importante que se está extendiendo a los suburbios de las grandes ciudades. Es un tema que también se dio aquí en el 15M, en plan, sí, somos el 99%, pero no está el 1% de los más poderosos. ¿Y en cuánto está representado la población no burguesa, color blanco? Entonces, ese tema también se está dando. Ese tema se está dando en Francia y está repensando en eso. La extensión internacional. Bueno, las ciudades, una de las primeras ciudades que apoyó en España fue Valencia. En Barcelona también están activos. Bruselas, bueno, está muy cerquita de Francia, pero también Bruselas está luchando un montón. Montreal. Aquí en Madrid nos reunimos desde el día 39 de marzo. El calendario se paró en marzo, como dijo mi compañero. Seguimos en marzo, aunque es mayo. Y, bueno, en Londres, Lisboa. También querríamos explicar, no sé si muchos de vosotros estáis centrados, de qué es Global Debut. Para mañana hay convocado asambleas en más de 500 ciudades en 25 países. Entonces, ahora después os lo vamos a contar bien qué es. Vamos a terminar un poco con qué es Nui Debut para no mezclar informaciones y ahora os lo contamos mejor. Bueno, antes de seguir, solo dos cosas. Primero, no hay nadie tomando actas. Así que, bueno, aunque está filmado por la asamblea por Periscope, si alguien se anima a tomar actas, va a ser más... Vale, genial. Va a ser más importante por la segunda parte. Claro, porque esto ya lo hemos escrito, así que se puede recuperar. Pero la segunda parte, bueno, estaría bien tener actas para poder difundirlo. Y voy a leer lo que me transmite una compañera.